Arroyito Ciudad Entrevistas ¿Cómo logramos los equilibrios? ¿Cómo manejar la ansiedad? Exacto Es la frase Bueno, evidentemente Esto de la ansiedad Y la pandemia ha desnudado un montón de falencias Que tenía el sistema educativo Que ya sabíamos quienes trabajamos en el área Cuáles eran Y que había que hacer un cambio radical En torno a un montón de situaciones que se estaban dando Y bueno Esta pandemia tiene entre los lados positivos Esta posibilidad De que un cambio que estaba propuesto a muy largo plazo Que se habrá de 5 o 10 años Para empezar a tecnificar la educación En mes y medio, casi dos meses Pusiera a todo el personal docente Y a todo el personal administrativo Y a los estudiantes sobre todo Y a las familias A entender que había que cambiar el paradigma educativo En ese camino estamos Nadie sabe por dónde debe iniciar Desde qué lugar y desde qué momento Tenían que comenzar estas cuestiones El otro día el ministro Trota Indicaba que, bueno Si bien se preveía la suspensión De las actividades escolares Durante los primeros días Para todos nosotros Que nos trabajamos en el área En cualquier lugar del país El jueves a la tarde Se nos comunicó Que a partir del viernes Debíamos decirle al personal Que no iban a reiniciar las clases El día 16 de marzo Solamente un día y medio Para comunicar Al personal Y a la gente Y a los estudiantes Que iba a cambiar Este sistema Y que, bueno Que no sabíamos A qué nos enfrentábamos Y que el miedo Que por ahí muchas familias Y muchos de los que trabajamos En educación De no saber por dónde Iniciar este camino De a poquito Se va disipando Creo que es un momento histórico En que se van a Se van a regenerar Algunas funciones Que tienen que ver Con lo educativo Ha generado propuestas Importantes Que ha sido el acercamiento De las familias Con la escuela En lo particular Desde el IPETAIM Que es la escuela Que me toca dirigir El equipo administrativo Y el equipo de preceptoras Ha tenido un trabajo Titánico De tomar contacto Con cada una De las familias De los 995 estudiantes Que tenemos en la escuela Telefónicamente Para obtener los datos Y conocer las necesidades De cuáles eran los estudiantes Para así llegar De la mejor manera Y en cuanto a los docentes Hubo un porcentaje Como en todos los trabajos Que ofreció resistencia A este cambio Pero bueno Hubo que Que implementar Un discurso Que les hiciera entender A los compañeros Del trabajo Que tenemos todos los días De que no había otra forma De enfrentar Esto que nos estaba tocando Y que había que ponerse Manos a la obra Y a la altura De las circunstancias Así que Bueno Durante las dos primeras semanas Fue un momento De logística De armar De encontrar recursos De hacerle entender A los profes Que se sirviera De las herramientas Que cada uno conocía Los más viejitos Que somos del correo electrónico Trabajábamos con mail Los estudiantes No conocen El funcionamiento De los correos electrónicos Que son jóvenes Ellos están más Con las aplicaciones Y cuestiones más tecnológicas Y los docentes nuevos Sí estaban más cerca De estas cuestiones Entonces Hubo ahí Un acompañamiento De todas las áreas Y de todos los actores Institucionales Para ponernos de acuerdo En cómo íbamos A enfrentar Este desafío Uno dice que Bueno Creo que bueno En alguna parte Lo voy a decir Es como que se adelantaron Algunas cuestiones Y el hecho hoy Por ejemplo De lo virtual De poder mantener A los alumnos Que no se pierda Tanto En el camino Porque hoy Todos sabemos Que inclusive Los años escolares Son muy medidos Y no hay que perder clases Y bueno Hay que utilizar Distintas aplicaciones Distintas situaciones Y creo que bueno También hay que lograr Un equilibrio Porque una cuestión Es lo que yo he planteado Una cuestión Es dar la clase O sea Ese es mi punto de vista Vos me lo vas a corregir Porque Por eso soy usted El profesor Pero yo Yo pienso Que debe ser una cuestión Dar la clase Que los alumnos Se lleven Los famosos Trabajos O deberes Como decíamos nosotros En alguna época Y otra cuestión Es que a lo mejor Vos En una Por a través De una aplicación Tenés que dar Las tareas Y muchas mamás Dicen Oh Pero es mucha La tarea Lo que pasa Es que creo Que una cuestión Es cuando el niño Está en clase Y otra cuestión Es lo que se lleva Como tarea Desde la escuela Hoy Se junta todo En la tarea Que se envía Si Hay una cuestión Que tiene que ver Con la ansiedad Que te dije Antes En este primer abordaje Que hace el ministerio Y que hacen Los jefes De las jurisdicciones Provinciales El interés Era no perder El ciclo lectivo Entonces ¿Cuál fue Erróneamente Desde mi parecer ¿No? El desacierto Fue Que lográramos Que los contenidos Llegaran a los estudiantes En abundancia Y hay una cuestión Que tiene que ver Con lo tecnológico En una carrera Universitaria virtual Uno no tiene Más de cuatro materias Virtuales Por cuatrimestre Y en este caso Estamos hablando De doce A trece materias Era una locura Pensar Que podemos Abundar En material Y en En demanda A los estudiantes De cosas Cuando todavía Todos estábamos Organizando Nuestras rutinas Familiares Te lo hago Corto Acá en casa Yo tengo una nena Que tiene cinco años Y un varón Que tiene ocho Sala de cinco Y tercer grado Más clases de inglés Más Otra actividad Que tienen Todo virtual Ahora La rutina familiar Cambia En torno A lo que tenemos Que hacer Yo no puedo Desligarme De mi trabajo Porque tenía Que coordinar La dirección Y hacer Que la escuela Funcionara En estos primeros Diez días Y a la vez Hacer que mis Hijos hicieran Una tarea Que pudiéramos Organizar los tiempos Los espacios Recreativos Los espacios Educativos O sea Hay una rutina Que se tenía Que ir dando Y ocurrió Que semanalmente Durante las primeras Dos o tres semanas De la cuarentena Se le pidió A las familias En demasía Y todas las familias Estaban organizando Sus rutinas Familiares Conociendo Sus hijos Generando espacios De encuentro Con sus hijos Yo creo que En ese sentido Hubo un reajuste Importante Ya durante Estos últimos días En que se empezó Porque el ministro Rota Me parece que Dice Me parece que tuvo Una exploración La semana pasada Donde dijo No carguen A los niños Con tantas tareas Si Justamente fue eso Fue la lectura Que empezaron a hacer Desde el ministerio ¿Por qué supongo yo? Porque Va a haber Una pérdida de interés Por parte de los estudiantes Evidentemente En tanto se prolongue Esta cuarentena Y lo que tenemos Que generar Es un vínculo Con la familia Y con el estudiante Entonces El vínculo Se puede generar Desde el conocimiento Pero se genera Mucho más Desde cómo yo llego Al estudiante Y ahí está el punto En el que estamos Trabajando En este momento En la institución Para encontrar Una herramienta Que pudiera nuclear Todas las Asignaturas A través De un solo canal Que tuviera La capacidad De tener Distintas funciones Y que Le permitiera A los estudiantes Acceder Fácilmente En este momento Nosotros Bueno Hicimos Una encuesta A distintos Administradores De red Y a personas Que se dedican A las tecnologías Dentro de la localidad Preguntándoles ¿Cuál era la herramienta Más eficaz Para esto? Porque No solamente Llegar a los chicos Es llegar a los chicos Que les sirva Y a los docentes Que las supieran manejar Y bueno En estos días Estamos trabajando Sobre una plataforma De Microsoft En que se Se está capacitando A los docentes Después de un mes Y pico De cuarentena Se va a capacitar A los estudiantes Para que puedan Trabajar en la plataforma Entonces Tuvimos que armar Otra rutina más Que ya es la tercera Tuvimos que armar La tercera rutina Para ver si podemos Encaminar esto ¿En qué sentido? Primero En tener Conocimiento De cuáles van a ser Los tiempos aproximados Para una escuela De doscientos estudiantes Es una cosa Programar toda la semana Y para una escuela De mil Es otra Totalmente distinta Entonces No podemos programar Nosotros semanalmente Con mil personas Porque nunca Llegamos a concretar Los objetivos A través de una reunión Que hemos tenido Con la jurisdicción Esta semana Ya se nos Habla de una extensión En la suspensión De actividades escolares Cercana A fines de agosto Lo que ya nos da Margen Para poder Planificar objetivos A corto plazo Y sobre todo Para poder capacitar Al personal Para que podamos Trabajar también Con las familias También nos ocurrió Que teníamos Una demanda Del acceso A internet Y del acceso A tecnologías Nuestra población Institucional Es de una clase media Que amplía A muchas personas Que tiene Distintos regímenes Sociales Entonces también Aparecieron Dentro de esta demanda La posibilidad De trabajar Con distintas herramientas Así que se ha trabajado Se trabaja Con fotocopias Con whatsapp Con correo electrónico Con plataforma zoom Con plataforma classroom Cada uno De los De los actores Estamos buscando Las herramientas De cómo llegar A las familias Para que No principalmente El conocimiento Sea elegido Sino el vínculo Con el estudiante Sea bueno No nos sirve Utilizar una sola Plataforma Si el estudiante No nos abusa Entonces tenemos Que llegar A la familia Y para eso El trabajo Que se está haciendo Desde lo social En la institución Tiene que ver Con un seguimiento Más particular De las familias Y de gestionar Todo lo que podemos A través de ellas Desde la gestión De Paycor Hasta la gestión Que esta semana Tuvimos contacto Con la gente De la cooperativa Para ver Cómo podemos hacer Que las familias Puedan acceder Al servicio de internet Y esto Quiero agradecer Particularmente La atención De la gente De la cooperativa Porque también Se ha puesto A la altura De las circunstancias Y ha entendido Que hay cosas Que pueden esperar Cuestiones económicas Que se pueden postergar Y que necesitamos Sostener vínculos Con las familias Hay familias Que tienen un solo teléfono Solamente con tarjeta Y no tienen crédito Para manejarlo Tenemos familias En que el vecino Les presta el teléfono A la familia Para que los chicos Puedan hacer las tareas En el teléfono Y enviárselo A los profes Tenemos estudiantes Que le sacan fotos Al cuaderno Que escriben De puño y letra Tenemos un montón De situaciones Y tenemos que adaptarnos A eso Porque es lo que está Y no le podemos escapar Entonces si nos cerramos A un solo grupo De estudiantes Perdemos El objetivo Que es la cuestión Pedagógica Pero sobre todo La cuestión social Que tiene que ver Con distraerlos También de esta situación Todos los chicos Están encerrados En su casa Y los grandes Y están sufriendo Los adolescentes Que necesitan Estar con sus compañeros Con sus amigos Con su familia Con sus abuelos Entonces bueno Este es un momento Muy particular Para esas cuestiones Si nosotros Nos desvinculamos Y nos abocamos Solamente a lo pedagógico Vamos a perder El vínculo Y nos vamos a distanciar De las personas Carlos Les ha tocado En el caso De Lipetain Les ha tocado Realmente Estar Como se dice Porque viste Que se habla ahora De la primera línea De la segunda línea El tema de la educación Creo que Yo digo también Que es una de las cuestiones Que va en primera línea Por lo que significa La educación De nuestros jóvenes Pero Les ha tocado Estar Si se quiere En la primera línea Porque tiene mucho Que ver con El colegio Con los barrios De hijos Con trabajos Que están muy relacionados Al tema de la salud Si Educación y salud Lo hablaba Con una colega tuya El otro día Educación y salud Han tomado una relevancia Que No la habían tomado Durante Por lo menos Muchos años Que yo trabajo En educación Y es importante Ha llegado la inversión A salud Que estaba tan postergada Y en educación Si bien falta Por lo menos Hay una intención Y una solución clara De que todos Podamos trabajar Hacia lo mismo Es muy estrecho El lazo Que tenemos Con salud A tal punto Que el Ministerio De Salud Y el Ministerio De Educación Se han puesto De acuerdo Con la empresa Que se aporta Para que pudiera Proveer De alcohol Sanitizante A las escuelas técnicas Hay alrededor De 300 escuelas técnicas En la provincia Que se han puesto A disposición Del Ministerio Y docentes A los que le hemos Comentado por teléfono En los grupitos Se tenían ganas De sumarse A la propuesta De trabajar con esto Y tuvimos la suerte De que Bueno Tuvimos mucha más gente De la que esperábamos Incluso Para tener Una noción De esto Cuando a otras escuelas Se le enviaban 240 litros De alcohol Sanitizante Para poder Hacer Fraccionar A nuestra escuela Le llegaron 880 Debido a la demanda Y al espacio Que teníamos Nos pidieron Dimensiones De laboratorio Nos pidieron Cantidad de profes Que estaban de acuerdo Para trabajar Y como le hemos dado Ese extra Al ministerio Bueno Se ha Se ha manifestado A través de esto De depositar La confianza En que pudiéramos Hacer Esta actividad De la cual Un 20% Está destinada A la comunidad A través del municipio Lo hemos canalizado Y un 15% Que va a quedar En la comunidad educativa Para que nosotros Lo administremos ¿Cuál es la intención De esto? Proverselo a la gente Que va a retirar Los bolsones de PICOR Entender Que si hay Una reactivación De la escuela Vamos a necesitar Nosotros elementos Sanitizantes Para mantener En condiciones La escuela Y el resto El 65% De ese fraccionado Que se ha Desarrollado Se envió Se envía Este lunes Al ministerio De salud De Córdoba Que se va a encargar También De proveer A los lugares De salud De la primera línea De combate Y en cuanto Y en cuanto A los barbijos Bueno Teníamos Dos impresoras Que nos llegaron El año pasado Por parte De Nación Por parte De la gestión Del director anterior Llegaron Llegaron a nuestra escuela La propuesta Del profe Que estaba A cargo Del área Fue de De poder Desarrollar Estos barbijos De los cuales La empresa Que fabrica Los insumos Elevó Los planos A internet Para que cualquier Escuela O cualquier persona Que lo necesitan Lo bajara O sea Fue su aporte Social A nivel mundial Los modelos De máscaras Que hemos hecho Y otras Que se están haciendo Tienen un patrón Común En todo el mundo O sea La empresa Se ha puesto También A disposición De la salud Y bueno Hemos logrado Una primera instancia Una entrega De 30 barbijos Al municipio Y en este momento Se está realizando Una cantidad También Como para Poder proveer Al municipio Y a las A quienes están En la primera línea De recepción De pacientes Sobre todo Las guardias Las guardias De todo Las empresas Privadas Y también Del hospital El mensaje Para Las familias Para los Alumnos No solamente La familia Y los alumnos Que hacen Que hacen A tu Institución Si no Uno lo hace Generalizado Porque Las personas Que están En educación Están en educación Hoy Te toca Y te toca Ipetahín Pero el mensaje Tiene que ser Para toda la comunidad Educativa Y para las familias Que realmente Hoy están siendo Un factor Que se ha encontrado También con su hijo Estudiante El mensaje El mensaje El mensaje Para las familias Es justamente Eso Que aprovechen Este tiempo De conocimiento De convivencia Con sus hijos La escuela técnica En este caso Se lleva Diez horas De la vida De los chicos Todos los días En este momento Tienen a sus hijos A entera disposición Entiéndanlos Compréndanlos Acompañen A los docentes Los docentes Tenemos muchas ganas De trabajar Y sabemos Que este cambio Que va a haber Después de volver A la escuela Esta no va a ser Nunca más Como era antes Nos vamos a encontrar Con otra escuela Con otra forma De llevarnos Entre las personas Con otra forma De relacionarnos Con otras situaciones Que se nos van a presentar Y que también Vamos a deber Resolver Pero lo importante Es Creer Que Todo lo que pasa Tiene una razón De ser Y en este caso Es modificar Cosas que hace 100 años Eran igual Hoy podemos Trabajar distinto Hoy queremos Trabajar distinto Queremos vincularnos Con las familias De otra manera Entendemos Que a todas Las familias Nos cuesta Readaptarnos A esta rutina Que nos ha sacado Del eje Que nos ha cambiado Los horarios Que nos ha cambiado Las formas de trabajar Pero también Entendemos Que es un proceso Y la educación Se trata de eso Se trata de procesos En que Las personas Van modificando Su conducta Esto va a mejorar La sociedad Va a mejorar El vínculo Y ojalá Que dentro de unos meses Cuando nos reencontremos En la escuela Podamos otra vez Hablar Por el medio Fernando Y que Bueno Que nos acordemos De esto Y de cuáles son Las historias Verdaderamente positivas Que ha generado Esta situación Yo te agradezco Nuevamente Porque hace Muchísimos años Que tenemos contacto Agradezco nuevamente Por que vengas A casa Y bueno A esperar Que todo pase Y a Y a creer Que todo lo que va a pasar Va a ser mejor Más adelante Una enorme gracias Como siempre Gracias Arroyito Ciudad Entrevistas